¡Suscríbete al canal! han retirado este del otro simplemente es para poder llevarles a ustedes una de mejor calidad y nosotros ya sí cambiaditas para el lugar al que nosotros nos vamos a trasladar exactamente, los vamos a Rancho Miramar señores, desde la prinsa para Rancho Miramar y los lleva a los Miguelitos Palacio para cantar esa familia de él no coincidencia de apellido, bueno, tal vez, pero es de la familia, pero como igual y bueno, mi apellido, ahí está aquí la chica de El Salvador Daily, pues, así van ellas hacia Rancho Miramar son boca rosa ok, bueno, nosotros vamos hacia la playa, bueno, ya estamos en la playa sí, ya vamos ya estamos en la rica playita, con clima ex Kifito y pues vamos a ir y vamos a ir a conocer un poco del siguiente local que Don, ¿cómo se llama el señor? Don Miguelito Palacio Don Miguelito en los ojos exacto, mira, primera vez que viajo en un pick-up, bueno, en carro a la orilla de la playa exacto, a la orilla de la playa un hermoso lugar, bueno, quien nos va a querer, no? y mira, playa como el tipo, un plancito para que la familia pueda venir a disfrutar y pueda venir realmente a pasarla así, cabal, como ellos a disfrutar en familia y a pasarla bien, muy bien así que playa El Espino, pues, única, vea en estos lugares, variación de ranchos pero uno de ellos, obvio, opte por el rancho Miramar o rancho La Brisa, sí o sea, hay opciones donde ustedes pueden venir, pues, a disfrutar en familia porque sí lo vale la pena, ¿o no? ya que Liz, Cindy claro que sí lo vale ¿cómo que no? además con esta brisa tan rica ustedes pueden ver, como ya lo dice Cindy cómo se ve el panorama desde acá créanme que ustedes allá en sus pantallas lo van a ver más o menos pero no lo van a disfrutar igual que nosotros lo estamos haciendo en estos momentos ¡Qué bárbaro! qué mal por usted que solo nos va a ver pero cuando guste puede preparar un viaje para este lugar y va a quedar encantado porque lo vale está hermoso y más con este clima que viene ahorita un poco más fresco menos sol por días así que le invito a que pueda venir a este lugar a esta hermosa playa El Espino y pues ahorita vamos a conocer el rancho Miramar ¿se imagina usted en esta época de lluvia disfrutando de esta riquísima playa enterrando a un familiar a un amigo? ¡Ojo! que no se le olvide que lo enterró jajaja por ahí han dado una noticia de que a unas personas se le había olvidado que había enterrado a un amigo y nosotros así como que... ajá y lo dejaron enterrar no, usted venga, se disfrute familia, amigos a lo mejor si usted le gusta estar solito puede venir a disfrutar en una maquita de esta brisa de esta rica playa de esas aguas hermosas y con lluvia el ambiente el clima el tiempo con lluvias es de los climas que a mí me encanta pues puede ser que al rato nosotros salgamos en un video ahí todas mojadas pero no por el agua de la playa sino por la lluvia así que pues ahí es como lo dice Jacqueline uno de mis climas favoritos porque hace menos sol nos quemamos menos y a mí me encanta ver la lluvia y cuando no llueve muy fuerte pues salir a mojarme un poquito porque tampoco es tan saludable pero cuando llueve suave exacto bueno y estamos viendo a profundidad de mar también este... andan los barcos pesqueros también o sea, quién no va a poder disfrutarnos de los barcos pesqueros a rato nosotros vamos a ir a hacer unos cuantos videos de ahí de los barcos pesqueros y así se lo digo ¿les gustaría chicas? si si me gustaría con un chaleco salvavidas si traen un robalo un robalo un pescadito robalo riquísimo ¿no? y el ambiente que tal se siente hoy en este día miércoles cintura de la semana rico rico super rico el ambiente el clima agradable me encanta en serio me encanta este es uno de los climas que prefiero hay algunas personas que dicen que este clima es como que triste que no o sea más lo deprime y no para mí es todo lo contrario en serio me encanta lo disfruto en gran manera y pues que mejor que acá en la playa exacto y parece que hemos llegado no estaba tan lejos caminando así pues se sintió un poquito retiradito yo me lo imaginaba más cerca pero exacto un poco y pues ya nosotros llegamos esperen el siguiente videito creo que solamente bajamos y nos trasladamos hasta las instalaciones y pues para que lo conozcan casi me caigo exacto Miguelito los acaba de traer al rancho Miramar como el grupo Miramar pues aquí vamos a ver si traemos el grupo Miramar cuando venga por estos lados rancho Miramar hermosísimos señores y nosotros venimos a conocer para que usted cuando venga pueda venir a disfrutar a playa del Espino pregunte por el rancho Miramar que es único en este lugar los entendemos gente como yo y usted que somos gente de progreso de buscar de soñar de seguir teniendo lo que queremos y seguir avanzando en nuestra vida saludos especiales realmente a quienes nos miren recuerden suscribirse en el canal El Salvador Daily y denle ahí click a la campanita para que cuando nosotros subamos videos pues realmente le aparezcan en primera plana así es que ahorita estamos entrando a Rancho Miramar Rancho Miramar un lugar para que usted pueda venir y encantador porque hay palitos de coco que no va a haber hay de todo de todo cuando hablamos de todo es de todo un poquito quien nos va a querer un poquito en esta época y más que sea playa y quien nos va a querer una maquita en esta época super rico disfrutando de la brisa aquí no necesita ventilador ni aire acondicionado ni nada porque la brisa le va a dar un sueñito que no se va a querer levantar de esta hamaca delicioso para dormir y si a usted le gusta quedarse verdad como lo decía anteriormente pues también aquí se puede quedar a la orilla de la playa disfrutando de una hamaca yo por ejemplo pues me dieron ganas de sentarme aquí ahorita pero ojalá no me vaya a dormir porque tengo que ir a bañar en la playa y falta muchísimas cosas más pero sólo quería demostrarles que la hamaca en realidad sí está deliciosísima para dormir le va a gustar muchísimo venir a este lugar acá y pues que más que rodeado de la naturaleza aquí no se escuchan ruidos de buses aquí no hay ruidos de carros aquí todo está en ambiente natural créanme les va a encantar muchísimo y por supuesto la comida de mar que no puede faltar lo que usted le guste pescado, maricos, lo que sea aquí lo encuentra todo en un solo lugar exacto en este rancho pues usted puede venir a disfrutar en familia creo que tiene desvío también para poder llegar entrada para poder llegar y venir a disfrutar lugar precioso las cabañas están bien para que usted pueda venir en familia a disfrutar sí claro y pues más que ya viene el tiempo de lluvia súper lindo para que desde acá usted pueda observar cómo cae la lluvia pero pues no se moja porque aquí hay techo y todo y pues está súper ambientado para cualquier situación también están todos los árboles de bueno las palmeras no sé cómo se llaman los palos de coco así que también los cocos verdad están los cocos para que disfrute del agua del coco también y pues de la brisa que estos palos nos dan así que todo de maravilla para que esta vida fuera eterna ¿qué tal Jacqueline? ¿qué tal Jacqueline? yo acá enterándome un poquito más de la historia de este ranchito y pues me estaban contando que tiene ya más o menos como año y medio de estar acá pues qué mejor noticia que tener dos en uno solo y pues para usted para que usted venga usted lo disfrute lo pase en familia se recuesta en una maquita como nuestra compañera Cindy lo estaba haciendo venga disfrute relájese desestrésese un poquito y pues no se va a arrepentir acá la espera con los brazos muy muy abiertos la comida siempre excelente allá al fondo tenemos la vista del lugar donde se las cocinan es al menú por ejemplo ya les mencionaba anteriormente que es todo lo que Rancho Las Blisas y Rancho Miramar le está ofreciendo pues ustedes nada más vengase déjese venir disfrute relájese tranquilito una vacaciones por si sus vacaciones se adelantaron se atrasaron se alargaron pues acá tiene una excelente opción y más que todo las opciones las promociones que ya él nos mencionaba con respecto al mes de mayo traiga a su madre acá a que disfrute que se relaje ella también de tanto cocinarle a usted todos los días es una excelente opción y pues así más que feliz allá tenemos al señor ya acostadito en su hamaca bien rico créeme que se antoja se apetece un montón el estar acá acostados tranquilitos disfrutando sí o no así es pues la verdad a mí me encantó estar ese ratito en la hamaca me levanté porque no vaya a ser que me duerme después no quería ir a la playa y ustedes me quieren ver bañar en la playa yo sé que si no no me quería levantar ¿a cuál ambiente les ha gustado más? Miramar o La Prisa las dos están súper súper las dos están requisitos sí la verdad me gustan muchísimo las dos pues están muy similares como él nos decía anteriormente muy completo lo que tiene una tiene la otra así que nada le falta y pues las dos están bonitas las dos están muy muy bien muy acomodadas recuerden verdad nosotros estamos en este momento en Rancho Miramar pero también estamos en el otro que es Rancho La Prisa Rancho La Prisa así es ya que le dice qué lindo el clima realmente disfrutarlo acá en Rancho La Prisa más con esta coquera que hay o sea que pronto va a haber coco ¿no? sí o no? sí ya por eso va a haber pasemos a la otra estadía donde tiene Rancho La... Uy Rancho La... Miramar 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 me confunde así es pero yo sé que ustedes nos van a dejar sus comentarios diciéndonos cuál de los dos prefieren en cuál ustedes si usted quiere venir y reservar en alguno de los dos se les reserva tranquilamente nada más ahí abajito se les pondrán los datos todos los datos los números del teléfono donde se puede encontrar está en Facebook también como Rancho La Prisa me parece que está sí y pues usted nada más ahí entre reserve y acá se lo van a tener apartadito así es y si usted quiere que nosotros asistamos a su rancho a su lugar que usted tenga así similar a este ahí en la descripción del canal vamos a dejar nuestro número de teléfono de WhatsApp para que usted se contacte con nosotros por si desea que asistamos al lugar a su rancho que usted tiene verdad así como andamos en este momento acá podemos llegar y... darlo a conocer verdad así que ahí estamos recuerde pues ahí vamos a dejar nuestro número de WhatsApp exacto bueno paseamos acá viendo la estadía que tiene de todo un poquito estadía para que también usted entre en carro señores por este costado como usted puede observar hay parqueo exacto para un montón de vehículos para un aproximado de 400 vehículos bueno creo que más don Miguelito más verdad exacto y... estamos viendo el huerto también que bonito o sea hay de todo señores ya en breve pues recuerden como dijo nuestra amiga Jacqueline y Cindy el número de teléfono les va a aparecer abajo del vídeo y usted puede hacer sus llamados cuando usted venir hacer sus reservaciones o que le tengan preparada la comida ¿no don Miguel? sí y aparte de playa también tenemos estas cositas tan bonitas estas florcitas que no se como se llaman no se como se llaman estas flores y estas pequeñitas mulata a la mulata con razón ya la he escuchado pero no me acordaba que era esto ya conocimos algo ya conocimos un poquito de todo realmente y... bueno tiene de todo un poco y eso es lo bueno el ambiente 1010 como a usted le gusta llegar en familia llegar con sus amigos disfrutar que no lo moleste nadie porque acá Miguelito se encarga de todo eso así que síguenos en nuestro siguiente vídeo vamos a un pequeño pero pequeñísimo corte pero pues siga el vídeo que viene a continuación verdad le va a gustar muchísimo así que les esperamos suscríbase si no lo ha hecho deje sus comentarios así es otra vez les reitero suscríbase deje sus comentarios activen la campanita de las notificaciones para que a usted le llegue diariamente todo el contenido que nosotros les hemos preparado con mucho gusto y con mucho amor así es besitos hasta donde esté chau chau si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal El Salvador Daily y mirar nuestro siguiente vídeo no olvides no olvides suscribirte